Sí, bueno, la verdad que sí, ha hecho goles, he hecho varios goles, sobre todo también este año he hecho varios goles y bueno, también asistencia, pero soy un jugador que le gusta jugar por la banda, ayudar al equipo, atacar, que tengo intensidad, así que bueno, yo creo que soy ese jugador. Sí, bueno, la Copa Libertadores es un torneo muy importante, es un torneo que tiene otro tipo de competencia con el fútbol argentino, pero es un buen torneo y bueno, ojalá que no vaya bien aquí. Sí, bueno, soy de Durazno, Uruguay, también aquí jugó Sebastián Mas, el duraznense, así que bueno, también me estuve comunicando ahí y bueno, la verdad que a través de los amigos me dieron muy buena referencia del club ya de hace años, así que bueno, también mirando siempre la plantilla que haya uruguayo es muy importante.